La sangre del Señor Es prueba de su amor Lava mis pecados Sana mis heridas Sangre que derrama Su puro corazón El agua del Señor Es prueba de su amor Purifica mi alma Limpia mis desdichas Agua que derrama Su puro corazón Porque el corazón de Cristo Late con misericordia Porque el corazón de Cristo Tiene sangre y agua viva Porque el corazón de Cristo Es luz en mis tinieblas Porque el corazón de Cristo Es vida eterna Jesús Yo confío en ti La sangre del Señor Es prueba de su amor Lava mis pecados Sana mis heridas Sangre que derrama Su puro corazón El agua del Señor Es prueba de su amor Purifica mi alma Limpia mis desdichas Agua que derrama Agua que derrama Su puro corazón Porque el corazón de Cristo Late con misericordia Porque el corazón de Cristo Tiene sangre y agua viva Porque el corazón de Cristo Es luz en mis tinieblas Porque el corazón de Cristo Es vida eterna Late Late con misericordia Late su corazón Late con misericordia Late con misericordia Late su corazón Late su corazón Late con misericordia Late con misericordia Gracias.